Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo Soy un zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente Soy medio sonso y tres cuartos boludos, soy necio, soy un pelotudo San Juanjo San Juanjo Soy un vejiga, soy un banana, soy un zapallo y un tarambana Soy un sanjuango, soy un imbécil de rango Soy medio choto, soy un bobito, soy lo masquito Soy un bejarto, un buenas noches que nunca me despierto Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo Soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero en la izquierda Soy una plaga, soy un imbécil de mierda San Juanjo San Juanjo San Juanjo San Juanjo San Juanjo San Juanjo